muy buenas a todos mis queridos musukes como se le están pasando? de maravilla verdad? pues el día de hoy venimos ahora si con un nuevo video y acerca sobre el nuevo world de rumiko así es, no estoy hablando de tarano y ni siquiera un wey que hayamos conocido, no, es un nuevo personaje que se llama wakai si tiene nombre de mierda pero que se le vamos a hacer, todos los japoneses tienen nombres raros, bueno excepto megumin, megumin tiene un nombre muy hermoso, pero ahora si veremos sobre este nuevo romance y como va a evolucionar algo mas, esperamos que sean obvios pronto wey, porque esto ya me tiene harto, ahora si megumin, lanzate la explosión así es, como leyeron en el titulo, nuestra hermosa rumiko se ha conseguido un nuevo pretendiente nuestra morenaza lo conseguirá, no lo sabemos pero veré si este video me traerá visitas o no, pues para que chingo sigo trayendo este tipo de contenido o no digo perdón, la aprobación de parte del fandom por el chico, por el chico desconocido todo inicia cuando juegan fútbol pero este chico es demasiado bueno con el balón, solo mirenlo anotar un tremendo golazo chicharito es un predigio en el fútbol, todos festejan el golazo realizado por el chico por cierto, se llama huacay, creo que ya lo dije tremendo nombre, tremendo nombre pero ya que es muy feliz porque todos lo alaban pero hay un pequeñito problema solo un problemita pues no puede hablar con las mujeres ya que cuando unas chicas le echan porras este tipo lo único que puede decir es su estoy hablando en serio lo único que dice es su pobrecillo ya le comieron la lengua al ratón y chance si le ponemos un cuete en el culo si hable no, no, este es tu ídolo el mío no el mío ya no un chico, creo que es el amigo de huacay se les acerca a las damas que acaban de ser rechazadas por el tímido muchacho pero indirectamente el pelón les menciona que tengan cuidado con el futbolista ya que este es muy tímido y no se le hace fácil hablar con las mujeres es la mayor dificultad del pobre diablo aún así el tipo no desaprovecha la oportunidad de decirle a las chicas que está disponible por si quieren hablarle a él en vez de su amigo pues la única diferencia es el corte de pelo jaja si y ahí hay más hay más ya en el pasillo nuestro joven hombre temeroso está muy pero muy aguitado y consigo mismo pues metió la pata otra vez en decirle a las chicas un su el chico se pone a pensar sobre qué pensarán las chicas sobre este mismo en ese momento por lo cual se imagina un momento negativo sobre que todas hablan mal de él pero también se pone a pensar sobre qué haría si les contestara si les hiciera ah sí sí preciosa pero también imagina un resultado muy pero muy negativo estamos todos mal de la cabeza o qué o sea por qué se asusta demasiado con las jovencitas qué pobre hombre pero el chico tiene una barra de vida esta va disminuyendo cuando hace un contacto con mujeres que lo tratan mal o al menos le dirigen la palabra pero qué pasa cuando llega a cero pues eso lo averiguaremos el día de hoy el chico se anima a sí mismo pues no cree que se pueda encontrar a una chica más pero en eso entra al salón y quien se sienta al lado es rumico imagínate estar sentado al lado de la diosa no 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 bueno lo intentamos rumico muy amable con este tipo le mando unos buenos días pero como es muy pero muy tímido lo único que se pone a pensar es si es un saludo es lo que menos reduce mi barra de vida pero aún así duele duele como mucho termina volteándose para el otro lado y solo puede decir otra vez un shu 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 rumico parece que si entiende el problema del protagonista del día de hoy pero por eso dice oh está evolucionando el chico está muy aguitado porque piensa que tal vez rumico piensa que es un rarito los problemas no acaban pues wakai piensa que rumico tiene novio y es ni más ni menos que katai pero sabemos que eso es erróneo el tímido se le queda mirando a katai y viceversa el problema es que katai también lo mira pero para su desgracia termina sonriéndole y si tiene una sonrisa horrible el katai el problema mayor es que ya que es la mejor sonrisa del rubio hermano pues piensa que lo va a matar solo por quedarse le miendo a su novio un rato pero sabemos que katai no es un chico de esos no es un chico que quiera matar a todos de hecho al contrario el chico decide solo prestar atención a clases para que su barra de vida no baje a cero hará todo lo posible para no hablarle a una chica cueste lo que cueste pero para su mala suerte nene llega para preguntarle una duda como le hará para que su hermano corra más rápido en el fútbol pues este wey es el más rápido y es el mejor de todos pero termina ignorándola otra vez para su mala suerte este tipo llega la jefa del grupo o la directora del orden no me acuerdo si ni me acuerdo pero esta mujer con lentes le pide hablar con él sobre el equipamiento del fútbol pues este wey es el director o es el jefe del equipo de fútbol eso sigue disminuyendo la barra de vida del sujeto un golpe más y nos vamos al hospital el pobre vato ya iba de salida pero para su mala suerte termina encontrándose con una waifu con pocos modales solo para decirle oye muévete pero porque si el pobre wakai no hizo nada pero aún así salió golpeado por la loca mujer por esa mujer esa wey tuvo un golpe crítico este tipo ya iba de salida cuando de pronto vemos que su barra de vida está muy pero muy cerca de cero mostrándonos que su cuerpo no puede aguantar y debe regresar a su casa inmediatamente solo por esta vez debe faltar al club por su propia salud pero hoy no es su día de suerte ya que escucha a Rumiko preguntándole si hoy no irá al club por eso se desmaya el pobre chico parado mientras Rumiko solo se le queda viendo con espérate que paso aquí el chico que siempre es muy basado le termina explicando la situación donde le dice que pues se desmayó solo porque le habló una chica muy pero muy linda como Rumiko pero parece que este tipo apenas se da cuenta que se desmayó o sea que este tipo apenas se da cuenta que se desmaya con muchas chicas que apenas le hablan pues antes le hablaban y no recordaba nada también se da cuenta que Katai terminó cargándolo desde el pasillo hasta la enfermería dándose cuenta que Katai no es una mala persona más bien todo lo contrario como lo que venía diciendo Wakai-san se arma de valor y le explica por qué se desmayó pues menciona que solo es un miedo que este tiene sobre hablar con una chica qué dirán de él sobre qué pensarán de él será bueno o será malo pero al final solo llega a la conclusión de que es muy tonto pero para mí es lo más humano y hermoso que podamos encontrar Katai comienza a llorar como una loca mujer pues le menciona que lo comprende totalmente pues piensa que las mujeres te golpean te patean y te gritan pero al estar en el mundo real conoce a chicas muy lindas que lo tratan mejor que su hermana así solo le da un consejo más got que todos pues le dice vas a estar bien confía en mí pero todo se va a la mierda porque dice que como hay chicas buenas también hay chicas malas pero eso sí no va a haber una chica mala como el Shokas esa definitivamente entrará como la peor waifu del mes pero bueno al menos Komi-san y Rumiko son las número unos no se enoje señor Auron tú no eres el número uno el número uno está entre yo hablando del rey del Roma la número uno entra a la brava a la enfermería como una loca gritando a los siete vientos si se siente bien pero por desgracia termina desmayándose por segunda vez ahora sí se fue muy tarde a su casa pero parece que nuestro chico se topa de frente con Rumiko al siguiente día solo para preguntarle sobre si está bien pero por arte de magia el tipo finalmente le contesta a Rumiko con un voy a estar bien sus al final pudo entablar unas palabras para Rumiko generando un sonrojo en él y también en Rumiko pero al ser purificado con la enorme sonrisa de Rumiko este se siente como si no hubiera perdido mucha vida pues después de todo es la besto waifu más bien debes de ganar puntos en vez de restar hermano pero por desgracia sigue pensando que Katai es su novio por cierto y sigo fin el número uno está entre yo e Ibai si nos ponemos a hablar aguenta que si quieres aparecer en los saludos solo dime quien te gustara este romance o sea si te va a gustar o no que voy a dejar aquí en los comentarios te gustaba más Tadano o te gusta más Wakai coméntalo si te gustó el video no te dicen darle me gusta comentarme aquí abajo lo que te dije y compártelo hermano me ayudaría muchísimo hasta la siguiente stay cool nos ponemos a hablar de verdad el número uno en Twitch somos yo y somos Ibai